El programa Sentido Común Esa situación indeseable fue producto de una trama de acontecimientos donde la falta de salidas políticas, la asfixia completa del marco institucional, la manía del poder establecido dictatorial de imponer sus soluciones contra una inmensa mayoría del país a la cual agrede con su soberbia de esbirros de un gobierno títere al servicio de una potencia totalitaria extranjera, los cubanos. Ese estallido social que nadie hubiera querido como escenario de destrucción y de caos está frente a nosotros como una posibilidad real e inmediata. El estallido social lo está produciendo este gobierno con su idiotez política, con su absoluta ineficiencia y malandrerismo en la economía, en las finanzas nacionales. El estallido social lo produce la ladronera del gobierno, la represión de opresores dictatoriales. Pero la produce también la estupidez política de la llamada oposición negociadora que ha creído en la quimera de entenderse con este malandraje dictatorial. ¿Saben qué hubiera pasado si, por ejemplo, este gobiernucho de Maduro le hubiera hecho caso al señor Lula, el expresidente de Brasil, que les propuso que ya era hora que pensaran en una verdadera solución negociada constituyendo un gobierno de coalición, a lo mejor aplazaba unos meses más el estallido, pero ese señor Lula nunca entendió entonces lo que significaba para los venezolanos el gobierno que él alcahueteó desde los tiempos del difunto y el año de este infeliz que le ha tocado lidiar con este cuero seco de nación deshecha por la torpeza, la estupidez política, el dogmatismo y sobre todo la destrucción de la economía nacional heredada de estos 15 años de ideologización absurda de todos los mecanismos de las instituciones políticos, sociales y económicas? El señor Lula no entendió, nunca entendió que ya era tarde para flexibilizar un régimen que tiene la lógica para mantenerse en el poder dictada por intereses de mafias. Es el cartel de los soles, señor Lula, son los narcotraficantes y lavadores de miles y miles de millones de dólares anuales de la droga que envía la FARC al mercado mundial y que pasan por aquí amparados hasta desde los cuarteles por los narcos generales. Y además, señor Lula, el poder mafioso heredado de estos 15 años de desaguisados y de tropelías contra la paz pública y contra la ley ya no tenía cabida ese gobierno de coalición porque sencillamente se hizo inviable. Aún así, los torpes representantes de esa gran esperanza electoral que tuvo su escenario por última vez en las elecciones fraudulentas de Maduro y de las elecciones municipales, ese fraude continuo que le daba vigencia espuria a esas instituciones del Estado en estos 15 años encontró en esa llamada oposición dialogante los alcahuetes, los celestinos o celestinas de estos enjuagues para mantener la cúpula del poder intacta. Muchas veces quisimos llegar a los oídos de personas dignas que todavía estaban en ese frente político de la llamada MUD para decirles qué hacen ustedes allí acompañando la estupidez del celestinaje a este poder espurio del madurismo absolutamente desahuciado. Esperaban ese gobierno de coalición ¿para qué? ¿Para ayudarlos acaso a sobrevivir un tiempo más? Grave error porque aún sin coalición aún sin participar obscenamente en un poder compartido hacen el servicio de gratis mamporreros del régimen absolutamente adaptados a la cohabitación con el malandrerío a cambio de migajas que es lo más triste decepcionando y desorientando a la mayoría democrática que creyó en ustedes. El estallido social lo produce este gobierno y no lo puede evitar la oposición blandengue de los celestinos del diálogo y la negociación. Pero si hay caos producto de un estallido que puede entonces poner orden ¡ay mis amigos! La gente sólo volverá al orden y a un mínimo de disciplina social si las fuerzas militares insurgen en la escena política de una u otra manera. pueden insurgir con una bestial represión de tipo genocida de matanza fascista de agentes de una demencial represión dictatorial eso puede calmar por unos días el estallido y encaminar todavía las cosas para que el dictador crea que controla el país pero no se engañen la matanza sólo abriría una nueva página del horror dictatorial y sólo además de las tumbas de los nuestros abriría cárceles a perpetuidad para muchos de los oficiales de las fuerzas armadas que participen en esa orgía de sangre que prepara el madurismo como opción última para mantener el poder dictatorial cubano sobre esta república de libertos. la otra opción militar es que fracturándose al calor de esa represión ordenada venga por fin de parte de esas fuerzas armadas una ayuda sustancial para ayudar la subversión nacional la rebelión nacional la insurrección nacional y con los militares haga viable una pacificación ixofacto del país una pacificación inmediata que basándose en la gran esperanza y las expectativas que levante ese golpe certero al caos producido por el gobierno esa rebelión militar quizás surgida de una desobediencia masiva de los cuadros medios y bajo de la oficialidad de las fuerzas armadas ostinadas de tanta complicidad del generalato malandro cómplice de los narco generales y alcahuetas de toda esta vorágine de ladrones del ejecutivo del gobierno títere cubano esa oficialidad que se revele contra ese estamento superior nos lleve a una situación de gobierno de facto donde la primera medida es a la inmensa mayoría de esos generales degradarlos al mínimo grado posible a cabos para que no tengan jamás usufructo de los derechos que consagra a los venezolanos de bien el haber servido a su patria como quiera que se están convirtiendo en la escoria de Venezuela la escoria no tiene derechos futuros como asistidos por el Estado en su retiro vergonzoso de la carrera de las armas así que señores generales escojan o acompañan a sus subalternos a la indisciplina colectiva a la desobediencia que les espera sumándose a la insubordinación militar a este gobierno malandro o correrán la suerte de los propios malandros absolutamente condenados a la cárcel condenados a pagar prisión por décadas por los grandes daños que han hecho a Venezuela al sostener esta dictadura de infames dictadores de infames malandros al servicio de una potencia extranjera siempre lo repito para que nadie se equivoque no puede dialogarse con una dictadura no puede conciliarse con una dictadura a la dictadura se les derroca y necesitamos que ante la eventualidad del estallido social que solo puede traernos un caos mayor al ya vivido las fuerzas armadas acudan en auxilio de la mayoría nacional para poner orden y constituir una junta cívico-militar de gobierno es solo una junta cívico-militar un gobierno de transición el que puede poner sobre sus pies de nuevo a la república un gobierno de transición para el cual necesitamos figuras necesitamos gente íntegra necesitamos nuevas caras que puedan merecer la confianza de la vanguardia que luchó no estoy refiriéndome a la confianza inicial de las grandes mayorías no esa oportunidad se perdió cuando habiendo electo por mayoría a liderazgos blandengues los propios blandengues nos dejaron en la estacada ahora no es hora de elecciones no es hora de salidas blandengues es la hora ante el caos y la irrupción militar de poner orden en el país para detener el AMPA para hacer retroceder el AMPA para reducirla y pulverizarla es la hora de desarmar todos los militantes armados del PSV y si no se desarman se les ilegaliza como partido se les ilegaliza como corriente política porque el nuevo régimen no puede ser de gafos que se dejen tumbar con el poderío de armas y de distorsiones que han implicado en las instituciones y en el tejido social la presencia de esos grupos armados ilegales que el chavismo y el madurismo han constituido no se trata de perseguir a nadie por ideas no se trata de proscribir ni siquiera el pensamiento o el movimiento legal de los que ascriben de los que se ascriben o de los que sigan fieles al pensamiento político del extinto fundador de esta república feneciente todo nuestro respeto pero a los militantes malandros armados pretendiendo defender un gobierno de mafias les espera la ilegalidad de un gobierno fuerte que debe ser capaz de poner orden para empezar restituyendo el registro civil de Venezuela y a donde hay que echar los cubanos esto que tienen infectado ese registro civil con toda clase de manipulaciones no tenemos ni cédula confiable menos a un pasaporte entregados a granela cuanto terroristas han conseguido entregados a hordas de fidelistas de castristas que adquirieron nuestra nacionalidad ilegalmente por vía expedita de las marramuncias de este gobierno de ilegales necesitamos restituir la ciudadanía eso puede llevar uno, dos o tres años si necesitan figuras si necesitan gente dispuesta a ayudarles en esa tarea y sin que pongamos como precondición que debamos ser miembros comprometo la palabra del almirante Mario Iván Carratú Molina y la mía propia comprometo mi persona para ayudar a un gobierno de transición que devuelva la paz a la república que devuelva el camino hacia instituciones confiables que devuelva el camino hacia el respeto a la ley porque no decirlo a la dictadura de la ley porque lo que más necesitamos en Venezuela es ser iguales ante la ley y la ley debe imperar para restituirle a los venezolanos la enormidad de fortunas malhabidas de estos cacos de estos malandros de estos prevaricadores del tesoro público amigos todos la junta cívico-militar de transición deberá reunir los mejores talentos del país algunos podemos animar esta perspectiva y hacernos a un lado incluso no ser parte no se trata de candidaturas a nada se trata de hablarle claro al país se acabaron las figuritas del marketing político televisivo la hora de figuras surgidas de la rebelión ojalá podamos contar con grandes figuras de venezolanos que con gran respetabilidad le den el lustre que necesita ese gobierno se necesitan grandes tecnócratas se necesitan estadistas se necesitan políticos honorables y no abundan en Venezuela se necesita gente que no haya tenido compromiso con la putrefacción de la cuarta y la gangrena de la quinta república o mal es llamada cuarta y quinta república necesitamos un nuevo liderazgo necesitamos una nueva élite necesitamos para reconstruir el capitalismo competitivo en Venezuela y nuestra inserción en la globalidad de la economía mundial necesitamos de transparencia de instituciones sólidas y de un nuevo empresariado que no sea el de esos guisadores el de esas empresas de maletín que son tan culpables como los ladrones del gobierno en ese desfalco masivo al tesoro nacional a las reservas nacionales bajo la forma de las manipulaciones contra la moneda que implica la famosa cadivización que como habrá sido de estafa nacional continuada que hasta el propio Maduro la condenó públicamente para dar paso al famoso CICAD 2 que es otra versión del mismo malandraje del mismo reparto de favores entre capitalistas allegados a la casa guisadores de oficio la nueva república la república de gente honrada la república de verdaderos empresarios de verdaderos emprendedores de estadistas habrá que forzarla a nacer por la vía de un gobierno de transición que asuma que asuma la responsabilidad de poner un parado a este desmadre nacional les habló Alberto Franceschi este es mi programa sentido común vamos a la segunda gran oleada al final espero que hablemos en otros términos sobre la redención necesaria para esta república muchas gracias